Hola, soy Miladeso. Aquí les traemos las noticias. A un yorki lo... A un yorki... A un yorki lo atropellaron sobre un carro. Y lo arrestamos. ¡Ay, Miladeso! Aquí... Aquí están todos los carros que chocaron. Y aquí están las noticias. ¡Estoy haciendo sacos de la mesa, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, la atropelló! ¿Qué más, Milad? Más patas gordas. ¡Ya vi la uña! ¡Sí, la atropelló! ¡No, no, no, pata gorda! ¡La dios, dios, mucho! Son las 7. ¡Sí, la atropelló! ¡Ay, Milad! ¡No! A un yorki fue arrestado porque robó una arma de policías. Y... Y un yorki no pagó Lole. Lole la tiene.